Siete puntos se trataron en la sesión de Cabildo, convocada por el alcalde de Loja. Los ediles aprobaron todos los puntos, entre ellos la aprobación en primer debate del proyecto de reforma a la ordenanza, que fija las tasas por concepto de gastos administrativos de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para ello expuso el director de la unidad. Estos valores que se han colocado aquí en esta reforma son los que exactamente vienen de la Agencia Nacional de Tránsito mediante una resolución. Previo a esto también se pidió un análisis al procurador síndico municipal, el mismo que hace el estudio previo y también da el análisis y el aval en el cual se indica que estos valores aprobados por la Agencia Nacional de Tránsito podrían ser sometidos a la aprobación aprobación del Cabildo para que se las otorgue o se las sancione mediante ordenanza. En todo caso, los valores están colocados exactamente de acuerdo a lo que indica la resolución de la ANT, la NACD de 18.001 de fecha 12 de enero del 2018. Está incorporada a los documentos y si ustedes las revisan, pues son exactamente los mismos, exceptuando un último valor, un último valor que está en el cuadro, si ustedes lo van a anotar, en el último valor que se dice en el numeral 47, dice recargo por retraso de la revisión semestral vehicular y o matriculación, no, este es en la anterior, perdón, este es la reforma, este es el anterior y el último presentado es este. El presentado es para que se lo incorpore a ese valor, es el numeral 48, el que lo he colocado yo al último, dice autorización por un año fiscal de libre acceso y salida de garajes particulares, placa codificada. Ustedes saben que en la ciudad de Loja se está otorgando unas placas codificadas para el ingreso y salida de los vehículos de los garajes y ese valor actualmente tiene un costo anual de 6 dólares con 60. Anualmente, tomen en cuenta que en CIMR nomás está a un valor por hora, diariamente, y un valor anual de 6 dólares con 60 realmente es muy bajo, es ni a centavo el costo por hora o por día. Entonces, yo lo había anclado a la remuneración básica unificada, que sería el 10 por ciento, es decir, un costo de 38 dólares con 60 anual para otorgarle esa placa codificada para autorización de libre acceso y salida de vehículos. Es lo único novedoso, el resto son los valores de la Agencia Nacional y los valores que en años anteriores se han venido dando en los cobros de los diferentes valores que la Unidad Municipal de Tránsito los tiene. Compañeros, en consideración de ustedes, este proyecto de reforma a esta ordenanza, dígnense levantar la mano quienes estén de acuerdo en aprobar este primer debate. Proclame resultados. Seis votos a favor, un voto en contra y cinco concejales ausentes, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Asimismo, los concejales dieron la autorización para que el primer personero municipal participe en un evento internacional que se realizará en Alemania del 7 al 9 de mayo. De igual manera, se aprobaron varias particiones judiciales y el cambio de uso de suelo de los predios de propiedad de la empresa Telco Dynamics, compañía limitada, ubicados en las parroquias El Sagrario y el Valle del Cantón Loja. Gracias, señor Secretario. Gracias, señor Secretario.